... Es un trabajo en conjunto que hacemos junto al Ministerio de Salud de acompañar a este sector de nuestra población tan importante y tan simbólico porque gente que ha tenido una situación difícil en su vida y a través de un trasplante se ha recuperado y tiene esa actitud ante la vida de competir, de relacionarse con el deporte y el Estado Nacional los está acompañando a este torneo internacional donde demuestra que hay un Estado presente que acompaña a todos los sectores de nuestra sociedad que de alguna manera necesitan el apoyo del Estado. Argentina en los últimos 10 años ha tenido un sostenido crecimiento en la generación de donantes y en la realización de trasplantes y esto en realidad es parte de ese mismo proceso, esta es la delegación más importante, los deportistas trasplantados desde hace más de 10 años vienen participando en los Juegos y han logrado, digamos, interesar al mundo acerca de la sede en Mar del Plata y hemos ganado esa sede y ahora, digamos, esta delegación es la más numerosa, la más entusiasta y que lleva el mensaje de toda la Argentina para el mundo en este terreno, digamos, en este escenario del trasplante de órganos internacionalmente, ¿no? O sea que eso es muy lindo para nosotros esta participación y por supuesto ser sede en el 2015. Tengo un trasplante de hígado desde hace 13 años acá en el Hospital Argerich tengo una excelente calidad de vida la verdad que el donante fue un chico de 17 años hago hincapié en eso porque yo lo cuido mucho y lo amo, antes que nada voy a competir en... bueno, soy parte de la delegación que viaja a Sudáfrica ya viajamos a Australia y a Suecia somos medallistas así que esperamos traer una medalla de Sudáfrica, de Durban somos 57 en el equipo es la delegación más grande que viaja a Durban así que bueno, voy a competir en atletismo y en natación que todos compartimos una misma vivencia, ¿no? y que cuando nos miramos a los ojos sabemos lo que hemos pasado cada uno y eso es maravilloso como dijo un amigo mío de Estados Unidos es como estar allá es como estar en el cielo Tengo hace 10 años un maravilloso trasplante hepático y en esta oportunidad, la primera vez que voy a participar en los Juegos Mundiales para trasplantados voy a practicar este ciclismo voy a hacer las dos pruebas la de 5 kilómetros contra reloj la de 20 kilómetros y también voy a hacer el lanzamiento de balas tengo unas expectativas enormes y muchísima ansiedad sobre todo de ver alrededor de 1500 personas todos trasplantados en la misma condición de uno practicando deporte que somos un mensaje a la sociedad más que nada decir estamos vivos por un héroe que no conocemos y también decirle a la sociedad que nosotros estamos vivos y hay muchas personas que están en lista de espera me entrené fuerte los últimos dos meses con muchísimas ganas y más que nada es un orgullo para mí hoy tener esta casaca que dice Argentina en mi espalda soy de Jujuy soy trasplantado hepático en la Fundación Favaloro tengo 5 hijos y 5 nietos en el sentido de mi vida de los 10 una sola nena que la vida es todo y bueno voy a participar en ping pong en bowling salto en largo salto en alto disco y 400 metros todo esto lo hago para demostrar que el trasplantado puede vivir puede tener vida normal soy docente en la escuela técnica de Jujuy 36 años docente me gusta lo que hago y esto es para llevar confianza a todos los trasplantados y a la gente que está en lista de espera que la vida es linda